Isa Balado, estás en la tienda en la que ha sucedido todo, cuéntanos. Eso es, Nacho, sucedió el domingo, pocos minutos antes de las 12 de la noche en esta tienda que tengo a mi espalda. El hombre intentó entrar armado en esta tienda y bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Que te interrumpa, perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te acaba de tocar el culo? Sí. Sí. Se nos toca el culo. Perdón. ¿Puedes llamar a la policía? De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar. Pero está el pezón, no te he querido tocar el culo. Lo que tú quieras. Este tío es imbécil. Lo que tú quieras, pero si te he querido tocar el culo. Que Dios te respete y yo te respeto, pero no te quiero tocar el culo. Vale, ya está, por favor, déjame trabajar. Oye, ¿este tío es tonto? Gracias. 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 Gracias.